y hola bienvenidos a todos bienvenidos a este nuevo video por el segundo mal bueno pues amigos la cuestión es que ahorita estamos, me ocurrió una locura la verdad como estábamos aquí cerca, bueno en Copacabana de cruzar la frontera nada más y nada menos que a probar el famoso pollo peruano, me dijeron que es bastante rico y es lo que más resalta de los peruanos, no su pollito y también me acuerdo que al fondo decían lo mismo, pollito con papas pero bueno vamos a ver si es que nos van a pasar porque no vamos a hacer migración ya que solamente vamos a pasar a Yunguyo y de ahí pues a probar esto y veremos que pasa así que veamos, veamos que es lo que tiene preparada en esta aventura, un poquito medio loca y así rapidito así que vamos, veamos bueno ya estamos aquí en Canabni, algo así algo así le veamos acá y vamos a ver si cruzamos ahí está mi compañera de esta aventura, nuevamente esta locura vamos a cruzarnos a nada más y a nada menos que probar un pollito pero a ver si se puede en teoría todo esto si cruzamos recto ya es Perú todo esto ya sería Perú si cruzamos más adelante y estaríamos en Yunguyo, la verdad es que no nos han dicho nada, ¿no? y listo, llegamos a Perú ahí está listo, llegamos a Perú estamos en tierras peruanas ahora vamos a buscar el famoso pollito pollito peruano vamos a ver, vamos a ver y nos tomamos una cervecita peruano me mandó por una cervecita peruano y vamos a ver qué tal es diferente, una cusqueña dice y ya puesta de control, Casani la verdad que sigue siendo puesta de control boliviano ahí ya nos dice Casani Casani es la frontera en la cual estábamos con Yunguyo así que vamos a ver si es que no nos dicen nada más y nosotros ya celebrando que estamos esta flota debe ser no sé, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver bueno, ahora sí nos están dando la bienvenida a Perú nos están dando la bienvenida a Perú recién creo que allá está el control migratorio ahí está, Casani con Perú y pues vamos a cruzar ahorita, frontera vamos a cruzar, vamos a cruzar bueno, ya cruzamos aquí en las Peronas ahí está, atrás mira la venterita de Peronas ahí está a ver si quieres una espera, a ver si está pero qué tal a ver, vamos a buscar dicen que aquí el cuarto de pollo está a valor de 32 bolivianos un cuarto de uno nos comeremos los dos, ¿no? claro porque valíamos comida me parece muy elevado teniendo en cuenta que allá en Santa Cruz nos podemos encontrar un pollito valor de 10 pesos y te sirven bastante bastante harto así que estamos viniendo por la noche a ver, vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal qué tal, qué tal, qué tal, qué tal nosotros estamos en el mercado aquí está y pues nada démonos un paseíto y vamos a ver qué interesante nos encontramos lo que me llamó la atención eran los carritos los toritos denominados toritos nos venimos en un trufi pero ahorita yo creo que para retornar la frontera nos vamos a ir en uno en uno de estos toritos, ¿no? sí, pues en eso ya que es algo que aquí lo lo ocupan de más lado bueno, bueno, bueno seguimos caminando por tierras peruanas buscando un poquito qué tal qué tal lo ves qué tal lo ves ahorita normal, ¿no? normal como cualquier mercado como algún mercado de la paz simular, ¿no? pero a ver bueno, llegamos a la plaza ya hay varias polerías por acá ahí están vamos a ver vamos a checar vamos a comprar cuál es mejor de los bolitos vamos a ver bueno, como decía aquí me dijeron que sale valor de 32 bolivianos más o menos un cuarto y a ver vamos a ver casi creo que estamos en la plaza 5 de mayo si no me equivoco algo así me dijeron y yo estoy haciendo la comparativa con relación a los precios con los que quedan por Santa Cruz el cuarto cuesta a 10 bolivianos o sea así que vamos a ver qué es lo que pasa vamos a probar en sí qué tal y pues nada nos venimos hasta acá para comprar un pollo vamos a compartir de uno y pues simplemente por la anécdota a ver de que estamos acá a aprovechar no la cuestión es de que ya hemos decidido qué hermoso atardecer ya hemos decidido allá hay brastería pollo a la braster pollería romerito ahí dice pollería rico rico no sé a dónde quieres que comamos a ver donde quieres que probemos pollito la brasa es el frente pollería romerito ahí dice ahí está no se ve a la brasa así que vamos a pasar ahí están los precios para que vean ya está ya está el lugar donde hemos comido romerito brasa bueno a ver ya pedí un cuarto vamos a probar los dos ya y aparte pedí la famosa hinka-kola en vidrio porque dicen que aquí en estas botellas de vidrio se mantiene mayor sabor a ver vamos a ver qué tal primero quiero rescatar la suelita yo creo que es sabor papaya a mí lo que me parece es sabor papaya y ya vamos a darle algo que ya nos han traído un ahogadito hice un caldito ahí está a ver quiero que seas la primera y que me des tu pero si querés proba un poquito a ver dicen que es para echarle la soba al pollo pero a ver así que tal está rico es netamente un caldito pues a ver a ver a ver ah como un caldito de verduras es rico se siente está rico está rico ahorita yo voy a servir lo que es la inca cola la verdad es que es la primera vez que te voy a tomar una inca cola aunque venden también en Santa Cruz en algunos conmercados vamos a probar que tal ahorita acaba de descubrir nomás que tiene que tiene ahí un caldito y aparte abajo tiene algo que tiene a lo que acaba a ver ahorita ahí está es como un caldito ¿no? ¿con qué tiene de quinoa? ¿qué? quinoa parece que tiene ¿no? ajaros también tiene bien ahorita vamos a servir como dije la inca cola vamos a probar bueno 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 ahí está la inca cola a ver pruebe la inca cola a ver qué tal me vas a decir a qué se parece ya he tomado soda fanta papaya supongo yo creo que es tipo fanta papaya fanta papaya a ver a ver yo lo voy a probar ahí está pero menos gas tiene no si parece saborcito es saborcito papaya obviamente pero tiene mucho menos gas hay un gustito diferente hay algo algo diferente creo que lo que lo hace más suavito es que tiene menos gas así que eso también me han dado de cambio le he pedido soles de cambio de cambio era dos soles pero me parece sumamente caro es así porque a ver aquí está 15 soles el cuarto de pollo ya dice con papas fritas ahogadito ensalada de cremas con cremas me presumo yo que deja la salsa o no sé y allá en Santa Cruz esos 15 soles es como 30 bolivianos y en Santa Cruz nos encontramos un cuarto yo estoy viendo lo más barato un cuarto hasta de valor de 5 soles valor de 5 soles y obviamente solamente viene el pollo y no vende con gaseosa ni nada por el estilo con esta gaseosa Inca Inca cola que cuesta 7 soles el de un litro o sea valor de 14 bolivianos 15 bolivianos más o menos pues a ver saludita a ver ahorita me he llegado ya el pulito la verdad que se lo ve bien ahí no viene arroz como dicen en el fondo hay sitio pulito con papas no viene arroz viene su ensaladita que se la ve interesante allá no nos viene con ensalada nos viene con fideos tallarín nos viene con arroz con papas mucho menos papa obviamente tallarín y el pulito a ver veamos el pulito el pulito si es un cuarto y tamaño está está bien qué tal lo ve ¿qué tal lo ve el tamaño del polo? bien y mira no nos viene con arroz no nos viene con tallarines solamente papitas su ensaladita no sé qué tipo de clínica será esto pero a ver a ver lo voy a probar voy a sacar un paso de la pierna como a ver decía que este pulito es perrano es uno de los mejores así que ahí está vamos a probar la verdad si está muy rico está rico tiene creo que el condimento tiene un picorcito y ahorita lo voy a probar mi hermano les voy a decir toda su experiencia la papita no puede faltar con la crema que le han puesto hemos venido solamente a comer esto y ahí está creo que ahí está no sé qué tiene ahí con todo lo que le preparan no sé qué tipo de especias hierbas tiene pero ahí está el sabor es muy diferente del que hay ya en Santa Cruz creo que también tiene que ver mucho el tema del precio pero bueno a ver vamos a hacer que ahora pruebe mi madre vamos a ver vamos a ver su criterio ahí está a ver la papa parece que está recién hechita esta calentita eso igual es punto a favor punto a favor listo a ver ahora pone el pollito fíjese aquí ahí está el preparado no sé qué tipo de crema no sé qué tipo de le podrán pero ahorita como mi madre sabe le va a decir qué es lo que tiene según si es que ella lo logra percibir pon un poquito de cuero pon un poquito de cuero ahí está sacó cuero qué tal comina pero hay un picorcito qué picorcito puede ser así pimienta pimienta qué tal se siente se siente rico si no se siente rico vale su peso unos 30 bolivianos mira lo vale bien entonces aprobado vamos a seguir degustando y nos hemos venido a comer su hermana despotito hasta luego a ver a ver a ver a ver a ver a ver pasa que ahorita acabo de poner mayonesa ahí y le gustó y estoy probando y la mayonesa tiene un gusto diferente la verdad que la mayonesa deli deli puede ser creo que sí preparado por él la mayonesa sí muy rica muy rica la verdad la ingacola es suavita no tiene mucho gas y eso lo hace bien porque no te hinche no está como que él ando después acá habrá podido pero bueno saludos ahí está se lo terminó qué tal lo terminé todo 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 el polo qué tal qué tal la verdad estaba rico le faltó más y ahí está con su ingacola polita la verdad igual a mí me ha gustado la ingacola me ha gustado está rico pero ten en cuenta que es el polo más caro que hemos comido y eso es que si ya hemos venido solamente para el polo el polito nos va a salir el valor de 50 100 bolivianos si hemos venido solamente para eso pero bueno ahí está por la anécdota se acabó estaba sumamente deli polito peruano peruano vamos a volar a la frontera y vamos a volar en los típicos toritos ahí está cuidado cabecera cuidado cabeza ahorita nos vamos a ir muchas y ahí están los toritos que tal algo típico también de peru te estás subiendo a ver ahí está que tal ahora ahora vamos a poner polito y ya nos vamos pero ya vamos por ahí o que tal te ha parecido ¿se deja subir? se deja como merece y bueno por eso concluimos el video es correcto que te ha gustado no lo desesperes al canal y compartirem en el serie de fotos sobre los de canales sociales no saben que va a ser la oportunidad que te ha gustado un día más en copacabana y ahorita estamos yendo al calvario del inca ¿cómo está? buenos días ahí está la subida una subida fregada 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 ahí está pero a ver vamos a llegar bueno ya subimos la subida ¿cómo estás? ¿qué tal? cansada ahí está igual la gente subiendo pero ya se comienza a ver el paisaje nos falta más o menos estamos a la mitad del trayecto total y vamos a ver continuamos con la subida bueno ya subimos a la primera parte un pequeño migradora acá parece que han quemado no sé qué habrán hecho para San Juan parece pero bueno ahí está quemado y ya ya estamos cerca no estamos a nadie ¿qué tal? ¿qué tal cansador? cansador 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 pero ya estamos cerquita la gente sube por devoción han dejado aquí piedritas la verdad no me pregunto por qué o para qué y acá hay unas cruces que representan las vías cruces la verdad no sé según yo creo que es lo que dice en la Biblia el que esté libre el pecado que tiene la primera piedra supongo no sé pero es lo que yo he visto que la gente sube se persigna y deja su piedrita y ha llegado ha llegado pero es más allá bueno cada tipo de creencia que hay obviamente con la gente con devoción y ahí está cuarto dolor quinto dolor dice sexto dolor y representa representa cada una de las situaciones y situaciones que ha pasado eso ahí está la señora está poniendo sus piedritas también y está refaccionando también acomodándolo esto y pues ya estamos aquí bueno pues le damos a la cima ya tomamos unas cuantas fotitos y ahora yo me voy a comer un frica así y le doy un guayá guayaste creo guayá guayá creo que algo así pescadito súper pescadito y ¿qué tal? ¿qué tal? ya rico se deja comer a ver yo soy muy cobarde por lo picante así que vamos a ver qué tal está esto está bien está bien no está muy picante así que al punto